En el cierre musical del programa, aquí está América Bras Ha pasado tanto tiempo, y no te puedo olvidar Tu recuerdo es de mi mente, imposible es de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Venga, venga, venga ¿Quién me da suerte con el amor? Que triste es vivir así, con tu desprecio y tu cariño, yo no sé qué puede ser Te pido amor, no me hagas sufrir, regresa a mí para ser feliz Porque sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir Que triste es mi destino, que triste es mi destino, te amo y no estás conmigo Que triste es mi destino, que triste es mi destino, que triste es mi destino, te amo y no estás conmigo Y más Y más De un límite Y más Me marcharé y no volveré, por culpa de ti Falta de tu falso amor Yo siempre te quise entender, tú no supiste nada La gente La gente siempre me decía que tú ya tienes otro amor Y tú negaste todo eso, yo como un tonto te creí Me marcharé Me marcharé y no volveré, para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de aquí, no volveré, te olvidaré Me marcharé y no volveré, adiós, adiós, que seas feliz Me iré, me iré lejos de aquí, no volveré, te olvidaré Me iré, me iré lejos de aquí, no volveré, te olvidaré Me iré, me iré lejos de aquí, no volveré, te olvidaré ¡Gracias!